Un Día de Estos Toda la mezquindad, todo egoísmo Lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad Que me recorre en esta ciudad donde yo vivo Voy a tratar de reconocer al ser humano que vive en mí Que está detrás de esta capa gris como escondido Voy a charlar con el niño aquel Que va tranquilo en su soledad Con animales y nada más Quizás me ayude a ver si me puedo conectar Con lo que piso en mi caminar Con lo que crece bajo esta luz Con las estrellas Y cuando vuelva verás en mí Al ser humano que siempre fui Que estaba detrás de esta capa gris como escondido Y cuando vuelva verás en mí Al ser humano que siempre fui Que estaba detrás de esta capa gris como escondido Un Día de Estos Un Día de Estos Un Día de Estos